Tras la autorización de la compraventa de autos particulares y viviendas, no pocos consideran urgente la aplicación de una nueva política migratoria, olvidándose de las circunstancias excepcionales en que vive Cuba, bajo el cerco que entraña la política injerencista y subversiva del gobierno de los Estados Unidos, siempre a la casa de cualquier oportunidad para conseguir sus conocidos propósitos. El primero de agosto pasado, en este Parlamento, abordé públicamente el tema y expuse que nos encontrábamos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente y que se avanzaba en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras en correspondencia con las condiciones del presente y del futuro predisible. Hoy ratifico todos y cada uno de los planteamientos realizados en aquella oportunidad al tiempo que reafirmo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su integralidad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos. Ahora explicaré, o ahora dedicaré algunos minutos a la política exterior. El 2011 ha sido un año convulso para el mundo. Hoy se manifiestan tendencias cada vez más peligrosas y reaccionarias, a la par que se incrementan las expresiones de resistencia y protesta popular contra el capitalismo neoliberal. Los mecanismos de Naciones Unidas, creados para preservar la paz y la seguridad, han sido manipulados para imponer al planeta la tiranía de Estados Unidos y la OTAN, que asumen como modelo el cambio de régimen, la violación de los principios del derecho internacional y el empleo de los emporios financieros mediáticos para apisar el odio y la violencia. Mientras, en decenas de ciudades norteamericanas y europeas aumenta el apoyo al mensaje de los indignados dirigido a poner fin a la creciente desigualdad en los países desarrollados. Intentamos a esos gobiernos que tanto pregonan sobre democracia, derechos humanos, libertad de prensa, etc., etc., a escuchar sus legítimas demandas, a consultar a sus pueblos las políticas económicas, las medidas de ajuste y a tomar en cuenta la opinión pública, sin la brutal represión a que con frecuencia someten a las manifestaciones estudiantiles, profesionales, obreras de inmigrantes y otras minorías. Al propio tiempo, nuestra América avanza hacia la integración y la soberanía regional. Nuestra de ello fue la Constitución en Caracas, el pasado 2 de diciembre, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, lo que representa el hecho institucional de mayor trascendencia en el hemisferio durante los dos últimos siglos desde la independencia. Cuba recibió el honor de haber sido elegida unánimemente para presidir la CELAC en el 2013 y acoger su tercera cumbre al terminar ese año en nuestra capital. Con ello, se reivindica toda la América Latina y el Caribe, cuyos pueblos invariablemente alentaron la heroica lucha de los cubanos. Pocos días después, en Trinidad y Tobago, nuestro país agradeció la solidaridad de los hermanos caribeños en la cumbre Caricón-Cuba, la cuarta cumbre de ese tipo. Ante de Semana Santa, pasando a otro tema, recibiremos la visita apostólica de su Santidad, el Papa Benedicto XVI, Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y Sumo Pontícipe de la Iglesia Católica. Nuestro pueblo y gobierno tendremos el honor de acoger a su Santidad con afecto y respeto. Los cubanos no olvidamos los sentimientos de amistad y respeto que dejó en 1998 la presencia en nuestra tierra del Papa Juan Pablo II. Asimismo, en la medida que crece el ejecutor internacional y el reconocimiento mayoritario a la Revolución Cubana, nunca fue mayor el descrédito de la política de los Estados Unidos hacia nuestra región. Y la condenen al mundo, en la propia sociedad norteamericana y en la inmigración cubana, al genocida, bloqueo económico, político y mediático contra Cuba. Al mismo tiempo que actualizamos nuestro socialismo, cambiando todo lo que debe ser cambiado, el gobierno de los Estados Unidos sigue anclado en el pasado. Barack Obama, el onceno presidente estadounidense desde 1959, parece no comprender que Cuba hizo enormes y prolongados sacrificios para conquistar su independencia en el siglo XIX y defender su libertad en Playa Girón en 1961. En la crisis de octubre, en la crisis cueteril de octubre de 1962, en el comienzo del periodo especial en la última década del siglo XX y en todos estos años del actual siglo XXI, a veces da la impresión de no estar siquiera informado de que ante esta realidad su gobierno ha de renunciar a los pretextos más repetidos para justificar el bloqueo e inventar otros cada vez más insostenibles. con ecuanimidad y paciencia nos dedicaremos a cumplir los acuerdos del Congreso mientras transcurren las elecciones estadounidenses. Sabemos que el bloqueo continuará y que se incrementará el financiamiento y los intentos de convertir a un puñado de mercenarios en una oposición desestabilizadora pero eso no le quita el sueño a un pueblo a un pueblo revolucionario como el nuestro intruido, armado y libre que no renunciará nunca a defenderse. Aunque el inmovilismo del gobierno norteamericano y su ausencia de voluntad política para mejorar las relaciones alienta a los sectores más reaccionarios a impulsar nuevas provocaciones y acciones de agresión Cuba mantiene la propuesta de avanzar hacia la normalización de sus vínculos con Estados Unidos y desarrollar la cooperación en todas las esferas que puedan beneficiar a ambos pueblos. Los lazos familiares y el limitado intercambio que existen entre los dos países demuestran hoy cuán positiva sería su expansión para el bien de todos sin las trabas y condicionamientos impuestos por el gobierno de Estados Unidos que subordina cualquier progreso a su política de hostilidad e injerencia encaminada a restablecer el dominio sobre Cuba.